Desde que partiste amor No te puedo olvidar lo que pasó Necesito decir todo lo que siento Otro apoyo que se encuentra Pero no te puedo olvidar Te recuerdo si quieres a todo instante Que jamás podré vivir sin tu amor Porque nadie me dará el cariño que perdí Solo tu amor me haces feliz Solo tu amor me haces feliz Hoy la vida para mi no vale nada Porque solo junto a ti yo soy feliz Este amor me hace sufrir y me lastima Mi Dios que será de ti Vivir solo pensando en ti Te recuerdo sin querer a todo instante Que jamás podré vivir sin tu amor Porque nadie me dará el cariño que perdí Solo tu amor me haces feliz Solo tu amor me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Solo tu amor 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 Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz